muchachos y bienvenidos sean todos al podcast mundo pepsico nuestro primer podcast acá en pepsico venezuela en donde vamos a hablar de temas como liderazgo networking nuestras plataformas de sostenibilidad para que conozcan no solamente lo que pepsico en venezuela se hace sino que conozcan a quienes lo hacen posible y el día de hoy estamos estrenando nuestro primer episodio así que pongan aplausos de fondo y vamos a celebrar porque el primer episodio se estrena con un invitado de lujo que yo dije no hay mejor manera de arrancar este podcast que con el mejor invitado un líder que además de inspirarnos a todos nos motiva nos guía además es un gran amigo un gran padre gran esposo y el día de hoy está estrenando el podcast con nosotros así que yo quiero que reciban con un fuerte aplauso también a el señor gabriel gines el gerente general de pepsico alimentos venezuela como está gabriel muy bien muy bien muchas gracias y qué buena esa introducción que me diste me subiste el ánimo para hablar aquí 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 vamos a hablar que vamos a conversar un ratico muy contento de tener esta conversación y poder pues este compartir con toda la gente que nos oye que nos ve este por lo que ha sido nuestra vida aquí en pexico así es así que vamos a aprovechar esta gran ventana gabriel no solamente para conversar sobre quiénes somos lo que hacemos sino el día de hoy y yo creo que además es un tema que yo sé que a ti te apasiona muchísimo hablar de ese liderazgo y es el líder que queremos en un futuro sobre todo con toda la trayectoria que tú tienes dentro de pepsico y por eso quiero iniciar con esa primera pregunta gabriel cuéntanos un poquito cómo inició tu carrera cómo comenzó y cómo te ha traído hasta acá en pexico bueno fíjate yo en pexico tengo 27 años pexico ha sido una primer trabajo yo soy graduado de la universidad metropolitana yo me gradué en ingeniero ingeniero de sistemas correcto básicamente había realizado un poco una tesis donde había trabajado con multimedia que en esa época estaba bastante de moda estaban haciendo y aquí en pexico pues estaba buscando una persona que fuera ingeniero para que conociera de número que supiera diseñar y cómo comunicar y entonces ese factor de multimedia me ayudó muchísimo y bueno ya arranque arranque como asistente de lo que era pues la presidencia de la región andina de ahí pasé después analista de planificación financiera y por ahí pues me fui desarrollando jamás pensando a pasar 27 años en esta compañía pero muy feliz de eso bueno yo creo que gabriel eso demuestra que hay veces que empezamos por un lado y que el camino puede tener muchas curvas pero la meta está allá y a veces uno ni siquiera sabe el tamaño de la meta no pero trabajaste trabajaste y 27 años 27 años se dicen fáciles pero no fácil estando aquí me casé estando aquí tuve mis hijos mis hijos tiene 24 años 18 años imagínate todo eso mi familia pexico es parte de mí qué bueno escuchar eso gabriel y tú eres parte de esta familia pepsico también y que quería preguntarte justamente en ese camino de desarrollo a lo largo de sus 27 años como pepsico contribuyó a que tú seas el líder hoy en día mira muchísimo muchísimo la verdad que yo soy otra persona diferente a la que entró a pepsico y creo que una de las cosas que es un pilar para pepsico desarrollar a la gente y cuando la desarrollar a la gente no sólo de la parte teórica de la parte práctica porque pepsico te da las herramientas para eso yo creo que se divide en dos partes que son las herramientas técnicas técnicas estoy hablando para que puedas hacer tu trabajo de mejor manera técnicamente y la segunda herramienta que es la parte de liderazgo que ya la vas tomando a medida que va tomando posiciones donde tiene gente que depende de ti entonces yo todas esas herramientas la fui tomando fui aprendiendo la verdad fui aprendiendo muchas cosas que al principio le restaba importancia y después a medida que fui creciendo dije oye qué valor tan grande tiene porque al final manejar gente es manejar sentimientos es manejar expectativas es manejar lo mismo que tú tenías cuando empezaste a trabajar cómo voy a crecer a quién y con quién me inspiro hacia dónde voy cuál es el propósito que tengo y este y bueno para mí pepsico ha sido toda una enseñanza toda una escuela donde he podido ir creciendo y desarrollando oye qué bueno que precisamente mencionas eso se balance entre las competencias y esas herramientas que adquirimos para ser mejor profesional pero que al final del día un buen líder nunca puede olvidar que trabaja con gente y hay hay emociones hay expectativas hay actitudes y yo creo que eso es sumamente importante totalmente fíjate gabriel quería preguntarte de introducir este camino y entre estos 27 años cuál ha sido ese mayor desafío que tú has tenido precisamente para construir el liderazgo que tú transmites hoy en día pero el desafío es adaptarte y cambiar naturalmente como persona tú tienes una manera de hacer las cosas y tú sientes de que esa manera es la correcta no es la que es la que va con mi personalidad es la que probablemente me enseñaron inicialmente o que probablemente estás copiando de otro líder porque eso no sucede mucho con nosotros arrancamos de la compañía tú dices pues quién es mi líder directo como lo hace él lo voy a hacer yo también y eso tienes que estar dispuesto a cambiarlo por dos motivos uno porque probablemente no es la mejor persona a quien tengas que que tratar de reflejarte en ti y dos porque hay veces que tienes que hacer esfuerzos internos te voy a poner ejemplos yo soy una persona tímida yo soy una persona tímida y un líder pero no parece mucho y un líder no es que no pueda ser tímido un líder puede ser tímido pero un líder también en ciertas ocasiones tiene que ser aunque tiene que saber este poner de un lado esa timidez y sobresalir y hablar y moverse de una manera diferente y eso va un poco en contra de tu personalidad entonces tienes que poder ajustar y tienes que decir sabes que yo sé lo que tengo que hacer y tengo que hacerlo independientemente que vaya un poco en contra de mi personalidad correcto yo creo que esos son los grandes retos que a medida que pasa el tiempo se te hace mucho más fácil cambiar es como el inicio de empezar a salir como de una zona de confort para atreverte a hacer cosas diferentes tienes toda la razón al final se traduce en eso en salir de una zona de confort me gusta mucho eso gabriel fíjate que ahorita que estás hablando de esa adaptabilidad y de estar constantemente cambiando para para evolucionar porque al final del día creo que un líder se va transformando con el tiempo que competencias crees que son claves a desarrollar hoy que nos van a servir para ser ese líder del futuro porque bueno tú lo acabas de mencionar no lo que tú practicas ahorita era lo que practicas hace 27 años que cosas deberíamos de repente empezar a trabajar nosotros como futuros líderes para los próximos 27 años de repente si mira es una pregunta súper amplia vamos a tratar de sumarizarlo y yo te diría uno tiene que ser un líder visionario visionario significa saber hacia dónde estás yendo pero con una visión que inspira a la gente a ir hacia allá y para eso necesitas como unir los puntos a dónde está yendo la tendencia del mercado que está sucediendo en el mercado y como cuando fusionas todo eso dice oye esto hace sentido con esa visión y esa visión una parte muy importante que tiene que tener un propósito porque la gente hoy en día está buscando eso cuál es el propósito que hay detrás de lo que estoy haciendo entonces creo diría ese es el primero visionario e inspirador el segundo diría que tiene que ser un líder muy digital estamos en la era en la que estamos transformándonos y todo está siendo digital y eso es un cambio grande cambio grande más lo que llevamos mucho tiempo trabajando ha sido un cambio definitivamente así radical sobre todo tú que empezaste en eso en multimedia y o sea como lo veía como está ahorita multimedia no se parece en nada era totalmente revolucionario en la época que yo arranqué correcto el líder de hoy en día tiene que ser muy digital tiene que ver realmente cómo tomar ventaja de todo lo que está generándose y creciendo y una velocidad increíble y además con la pandemia puesto se ha acelerado mucho exponencialmente nunca pensamos que íbamos a tener estos trabajos híbridos nunca pensamos que vamos a tener las herramientas que tenemos en mano entonces ese es el segundo el segundo factor tiene que ser un líder digital y el tercer factor que este sí creo que se mantiene en el tiempo pero cada vez toma más importancia es estar enfocado en la gente así es el líder al final lo que está es moviendo gente sino este tomar gente que se sienta capacitada que se sienta inspirada a llegar a esa visión que se está transmitiendo que es lo mejor de sí que esté en un ambiente de colaboración todo eso son muchos muchos factores cuando estamos manejando a personas a gente que tiene sentimientos y hace este y otra cosa muy importante es que cada persona es diferente es correcto entonces tu liderazgo o tu manera de tratar a la gente tiene que cambiar según la persona con la personalizar lo que puede personalizar yo siempre me recuerdo de la frase que dice este trata a los demás como tú quieres ser tratado esa frase no es correcto estoy de acuerdo contigo como tú quieres ser tratados como tú quieres ser tratados pero probablemente a conseguir gente que quiere ser tratado diferente es así y tienes que tratar la diferente entonces tienes que adaptarlo a cada una cartera teoría para poder resumir esas tres un líder visionario un líder digital y un líder con foco en me encanta gabriel la verdad es que eso yo creo que es la clave creo que es una ecuación como llamarla casi perfecta o sea cuando nosotros estamos ya empezando a visualizar el futuro ahora gabriel después de 27 años después de todo lo que has aprendido cómo te han manejado hasta el día de hoy qué le dirías a esas personas o a esos jóvenes o no necesariamente jóvenes porque yo creo que el liderazgo tú lo puedes construir en cualquier momento de tu vida o todos somos líderes simplemente hay que despertar esa llama para empezar a accionar que le dirías a todas esas personas que están queriendo iniciar ese camino del de yo quiero ser líder que cómo puedo empezar cómo se empieza eso cómo se come yo diría que practicando y cuando practicando lo quiere decir no se tiene que tener un título de líder para ser líder tú tienes que motivar a la gente no está tener una posición que te diga tú eres líder cuando tú notes que la manera en que tú conversas con la gente en que tú ponte colocas tus puntos de vista en que tú hablas de tu visión la gente te empieza a seguir la gente siente de que hay una relación en lo que está diciendo contra lo que ellos quieren ahí estás empezando ya a ser líder cuando eso no se da entonces reflexiona y oye qué cosa tengo que hacer diferente para que eso sí se dé porque si eso no se está dando entonces no estoy diciendo no estoy tomando esa posición de líder que necesito entonces mucha práctica mucha práctica reflexión y adaptabilidad en cambiar lo que haya que cambiar así es gabriel y a mí me gusta eso que acaba de decir yo creo que agregaría lo que dijiste de alzar la voz de poner también tus opiniones allí y hacer que otros te escuchan yo creo que son como una combinación maravillosa gabriel y para cerrar esta sección del podcast mundo pepsico brevemente qué le dirías a ese gabriel de hace 27 años primero lo felicitaría que bueno que bueno este que existe tu carrera en un sitio de esta talla tan espectacular como es pepsico pero fíjate todo no fue tan 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 sabroso o tan fácil como puede parecer no este yo tuve mis épocas duras las épocas donde probablemente me sentía frustrado y yo creo que lo que le diría es este en esas épocas de frustración uno suele decir oye el contexto no me está ayudando porque sucede esto la culpa es de los demás y si algo yo he aprendido es que nunca el contexto y los demás tienen la culpa la pregunta que tiene que hacer es que no hice yo correctamente para conseguir lo que tenía así y puedo decir claramente mira yo había oportunidad donde estaba esperando ascenso y no se me daban entonces yo decía por qué culpaba a los demás exacto y por qué no me vieron a mí por qué no me vieron a mí cuando la verdadera pregunta es que no estoy haciendo qué tenía la otra persona que no tenía yo para yo haber sido el elegido entonces creo que la única recomendación que yo le daría a ese gabriel es cada vez que pase por un momento de eso reflexiona y cambia rápidamente porque realmente si algo hay que cambiar eres tú no es el contexto y no son los demás afortunadamente creo que dentro de todo logré pasarlo y bueno y he tenido una carrera de la cual me siento bastante orgulloso pero eso fue uno de los factores difíciles de mi carrera no yo creo que además está presente en la carrera de todos gabriel y ahorita acabas de decir algo si tú estás orgulloso de tu carrera creo que todos nosotros estamos más orgullosos de que la hayas consolidado de la manera que seas el líder que tenemos actualmente en el equipo de venezuela y yo creo que con este mensaje vamos a cerrar esta primera sección agradeciéndote cada una de esas palabras porque yo creo que todos los que nos ven y los que nos escuchan pues van a quedar inspirados para empezar a accionar de manera inmediata estamos listos para pasar a la segunda sección vamos a divertirnos un poquito si hay segunda sección vamos con ella vamos con ella vamos a ir al pep quiz muy bien gabriel el pep quiz es una serie de preguntas rápidas de pensamiento de los y respuestas concretas estás listo ok listo esta gente lista después de 27 años el que no esté listo señores porque algo pasó ahí muy bien gabriel primera pregunta un paisaje de venezuela en donde compartirías un snack canaima creo que si algo me marcó en mi vida fue un viaje que hice a canaima canaima nada más espectacular vas a volver a ir claro que sí eso está en mis planes proyecta y con mis snacks encima qué snack llevarías llevaría un natu chips natu chips en este programa mira ya empezamos a marcar pautas vamos a ver cómo empezamos natu chips la primera opción del gerente general de pepsico qué snack te trae un recuerdo de tu infancia mira no en mi infancia pero a ver si algo me trae un recuerdo es Doritos Doritos ¿sabe por qué? porque logré ver uno de mis grupos favoritos traído por Doritos que fue Black Eyed Peas y eso no se me olvida eso no se me quedó grabado o sea si alguien mire Doritos va a quedar grabado porque trajo el grupo favorito de Gabriel cómo no ahora si nos vamos a hacer cuál es ese snack favorito Gabriel que no puede faltar en tu casa mira el de mi casa es natu chip mi esposa es realmente una consumidor ahora este desbocada por decirlo así desbocada de natu chips así que siempre hay natu chips en mi casa natu chips si Gabriel ¿con quién compartirías un snack? ¿con quién? de repente natu chips más allá de mi familia más allá de mi familia lo comparto todo con Shakira 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 está dando la talla está dando la talla porque ahora las mujeres facturan está dando la talla exacto y Gabriel finalmente ¿qué significa para ti PepsiCo? una palabra mira PepsiCo para mí es felicidad digamos ha sido mi vida he tenido los mejores momentos de mi vida aquí en PepsiCo y le tengo un agradecimiento enorme a PepsiCo así que lo resumiría en felicidad bueno Gabriel felicidad es la de nosotros tenerte el día de hoy como primer invitado gracias por contarnos tu carrera tu trayectoria 27 años que han venido con desafíos pero también con éxitos y te han traído al día de hoy a la posición en la que estás así que si quieres un último mensaje para toda la gente que nos ve y que nos escucha bueno nada agradecerte a ti Luis por esta oportunidad por ser el primero imagínate ese es un gran honor y bueno todos los que nos escuchan y nos ven puedo decirle que para mí es un placer PepsiCo es un lugar increíble y lo hacemos todos los que estamos aquí con gente increíble se hacen lugares increíbles así que todos ustedes son increíbles y bueno decirle que aquí seguimos y PepsiCo sigue y sigue para adelante gracias Gabriel muchísimas gracias por estar con nosotros acá señoras y señores recuerden sintonizarnos en las diferentes plataformas que están viendo en pantalla soy Luis Esi su host y esto fue Mundo PepsiCo ¡Suscríbete!